Tú te vas a la tabla periódica y ves el cloro, ¿vale? El cloro tiene 17, bueno un isotopo del cloro tiene 17 y 35, ¿vale? Entonces, si te lo dan con una carga, si te lo dan así, tiene 17 protones, neutrones tiene 35 menos 17, 18 No, 7 ¿por qué? No, no, ese es otro número, eso no tiene nada que ver Este sería 17, 18 y electrones, si es neutro, tiene el mismo número que de protones, ¿vale? Pero si te lo ponen así, con una carga negativa De protones tiene 17, de neutrones tiene 18 Y de electrones, si fuera neutro, tendría 17 Pero si tiene una carga negativa, quiere decir que tiene un electrón más que protones Entonces tiene que tener 18 Si los protones tienen carga positiva y los electrones negativa Al final esto da menos 1, que es la carga menos que tiene aquí Una carga negativa El oxígeno El oxígeno es 8, 16 Tiene 8 protones, 16 menos 8, 8 neutrones Y si es neutro tiene 8 electrones Pero En la naturaleza parece como un ión Así Eso quiere decir que tiene 8 protones y 8 neutrones Pero como tiene dos cargas negativas Le tengo que sumar dos electrones Para que sea 10 Y al restar las cargas positivas menos las negativas Me dé menos 2 Que es la carga que tiene este ión Y los hay otros que tienen carga positiva Por ejemplo el sodio El sodio Es 11,23 Entonces el sodio tiene 11 protones 12 neutrones Y si es neutro tiene 11 electrones Pero la naturaleza te lo encuestras como el ión sodio más Entonces para que tenga carga positiva Tiene que tener un electrón menos El número de protones no puede cambiar ¿Vale? Solo puede cambiar el número de electrones Entonces para que sea positivo Tengo que restar 1 al número de electrones Y 11 menos 10 me da 1 ¿Vale? ¿Dónde? Delante Después del número de la letra Aquí arriba Esto quiere decir lo mismo que esto Dos cargas negativas O tres cargas negativas Si Pone así O con un numerito delante 8 Como como Dunay 4 6 7 8 7